Ay si me banean Si No por si ponemos que es un Y vos sabes que por eso ganan dinero la gente No obvio Si no que es que la cosa mala para hacer eso Y no tiene que ser un tenso No 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 marica nosotros nos iría bien huevón Porque nosotros hablamos mucha mierda Pero la cosa es que uno tiene que No 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 tiene que ser decente La cosa es que Uno tiene que pues Mirá llame el culo y la verga Y pura verga así maricón No pero uno puede decir Que es para adultos Ya los niños verán si lo ven Anillo como el que tengo aquí No no verdad Para ganar dinero Tienen que afiliarse como Apex no O algo así No 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 eso por visualizaciones Digamos Twitch Porque yo ya había empezado a hacer eso Twitch lo que pide para uno vincularse a Twitch Es que tenga por lo menos 50 suscriptores Que tenga a lo largo de la semana 8 horas de De que de streaming Y por lo menos 3 3 como es que se llama Ay Ay este me sirve Por lo menos 3 visualizadores En esa semana Y ya uno lo vinculan Y ya uno empieza a ganar plata Pues no va a ganar a la millonada Pero ya Pero por cada persona que esté viendo el video Gana no 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 Eso es ya YouTube YouTube es diferente Yo estoy hablando de Twitch En YouTube Ya es por Por visualizaciones Creo que por visualizaciones Creo que son como Como 5 sentados ¿Dónde están Mateo? Mateo ¿Qué está hablando este marica? Tenemos gente No Hola amiguitos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó huevón ya? Yo puse otro Yo puse otro Yo puse otro Ah no yo no tengo Ah es que Mateo Porque se fue para allá huevón Vale el jump pass Hasta arriba Voy para adentro Tiren un coso Porque se nos va a romper Esta mierda Tenemos uno en la puerta No 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 Pero Alguien que me reviva Mateo Están levantando Pero la live la murió No No la live estaba aquí Había una live aquí Murió Murió Seguros Bueno ¿Para dónde vamos? Ella recuperó caja Ustedes Y se quedó mirando Se vio extraño Como se asombó por la ventana Y no hizo nada Por la puerta Por la puerta huevón Se vio atafeo Que fue puta susto No no por allá No por allá No por allá No por allá Por aquí tampoco No no por aquí Si por aquí Si no por aquí Nos podemos meter Por detrás del cosito Con un jump pass de Mara Si lo pone en algún momento Después de salir de aquí Después de darle Como la vueltica por acá Porque en el otro lado Íbamos derecho Para el círculo Aquí si Mara Lo puede poner En cualquier momento Y quedamos adentro Ah no 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 Ay Ay Esa con orrea Ay ve Y me caigo en el hueco Y fue puta Ah no André Anda por otro lado No si Necesito un proveedor De light Moradito No hay un proveedor De light morado ahí No No de heavy Bueno No importa Yo creo que Mateo Dejo uno atrás Pero Ay gonorrea Somos tres contra dos Oh fuck Oh shit Por eso hay que ver Tengo el poder Allá hay una cosa De lifeline muchachos Esa gente debe estar Por ahí Huevón Pero está creciendo La reventé Allá va Allá va Aquí muchachos Aquí aquí La tumbé La tumbé Atrás 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 Tumbe a la life Tumbe a la life ¿Dónde están? Pero en qué parte Aquí La están reviviendo Ya la revivieron Ay hue La revivieron Ahí Pues yo Estás muy gracia Oh fuck Tumbe a la life ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vai! A esa hora Que tenés que darle Ay ¿Y se le ganó? Sí Eran dos Pero eran dos Que jugaban Como de a cinco Ay marico Mira Dile calavero Y doble martillo Que maldición Marico Le pegué Dos tirazos Se le pegué Dos tirazos Le pegué De la life En el techo Y cuando iba corriendo Huevo Ah marico Déme en esa craver Huevo Bueno Pero no No estuvo mal No estuvo mal Casi nos clavan Apenas Mateo Estaba viendo El campeón No No yo creo que los Tres vincitos De ahí Donde Donde Ellos venían De atrás Ellos se fueron Por detrás Por esa Por esa Por donde Mateo Se quería ir Y ahí Yo creo que Esos tres Vines Estaban sin Lutear Porque toda La zona Por donde Nosotros Estábamos No había No había No habían Luteado Pero lo más Charro Si fue Parece Este Marica De Mateo Es